Espectacular Santa Claus con globos. Con paciencia, lo puedes hacer y te quedará muy bonito. Solo tienes que ir agregando tiras de globos. Montalos para dar forma a la cara. Ve siguiendo el esquema hasta el final. No tengas prisa. Poco a poco. Coloca después los detalles. ¡Vas a impresionar! ¡Wow! ¡Vamos!